hola chicas chicos buena tarde hoy es sábado 16 de abril del año 2022 y esto es un corto vídeo tutorial de cómo acceder o cómo conseguir la cuenta en este caso los correos de momento no están llegando a la mayoría pero hay una forma de cada uno tener acceso a su cuenta y ese es el motivo de este vídeo vale es muy sencillo que voy a hacerlo corto y lo más explícito posible paso a compartir los pantallas aquí estamos en esta página que es la que tenemos que a través de la que tenemos que entrar s teo guión cap punto com barra login os dejaré el enlace en el vídeo y esto es muy sencillo veremos aquí debajo el botoncito color lila de nuestro color de borrís clicaríamos aquí a ver si carga bien fuera una vez que no ha redirigido aquí aquí tenemos que darle aquí olvido la clave privada voy a ver si habilitó si habilitó el la lucecica porque aquí está para que me puede guiar porque el cursor parece ser que no no va por el sitio bien ahora estoy viendo el puntito rojo bien pues entonces una vez que nos ha redirigido a esta a esta otra página clicamos aquí en olvidó la clave privada tenemos a que caiga no sé por qué pero la página va un poco lenta no sé si será en internet o la página bien pues aquí colocamos el mismo correo electrónico que tengamos en nuestra cuenta de borrís lo ponemos aquí y le damos a enviar enlace de reinicio a ver vaya vaya momento que elegir para no ve aquí nos dice que le hemos enviado un correo electrónico a su enlace de restablecimiento de contraseña vale nos vamos a nuestro correo y en este caso este me ha entrado a la bandeja de entrada pero otras cuentas que ha habilitado anteriormente me lo ha dirigido al spam o sea si no lo recibí inmediatamente la bandeja de entrada pues tan sencillo como dirigirlo a la bandeja de spam y comprobar que ahí estará seguro vale una vez que tengamos si no ha llegado a la bandeja de spam tenéis que una vez que lo abráis señalarlo como no spam para que los sucesivos correos que se reciban desde esa cuenta que no lleguen a la bandeja de entrada en este caso como os digo pues va a llegar a la bandeja de entrada clicamos sobre el correo y vamos a ver cuál es el último que es este que hay aquí como he abierto anteriormente otras cuentas el último es este bien pues entonces aquí le damos a recuperar password, resetear password clicamos en ese botón negro y y entonces aquí ya arrancamos volvemos a pegar nuestro correo electrónico y volvemos a poner la contraseña que queramos puede ser la misma que tenemos en Evory o otra diferente que queramos yo en este caso voy a poner la misma la repetimos y normalmente debe de permitirme entrar está pensando hoy no sé si será porque el sábado semana santa o no sé cuál será el motivo pero bien cargará vale pues ya estamos aquí en otra cuenta de STO esta persona concretamente le han correspondido 5 voz coins la cuenta que se había hecho anteriormente no corresponde a la realidad como sabéis la mayoría o debéis de saber ahora mismo se ha abierto otra vez la ventana para convertir CRU a WorldCruz o comprar WorldCruz con CRU como queramos entenderlo pues lógicamente al haber más más WorldCruz la cantidad de voz coins que nos corresponde es menor en lugar de 2.550 WorldCruz para un BOSCOIN pues será menos aproximadamente yo creo calculo que estará sobre los 3.000 WorldCruz para un BOSCOIN vale en este caso a esta persona le ha correspondido 5 como estoy viendo aquí a mano izquierda vale pero ahora mismo lo tenemos aquí pero no nos sirve para nada esta cuenta está abierta pero prácticamente hasta que no realicemos el KIC pues no sirve para mucho pues entonces aquí es tan sencillo como aquí arriba a la derecha veis aplicación de KIC clicamos aquí conozca a su cliente esto es una forma de verificar la cuenta para quien no entienda la terminología a ver si no quiero hacer este vídeo muy largo aquí ya sabéis que podremos comprar quien quiera comprar BOSCOIN a través de esta página si esto es un proceso para otro vídeo en este caso lo único que quiero yo es que habilitéis vuestro gabinete y que verifiquéis la cuenta cada uno siguiendo las indicaciones de este vídeo pero es un poco desesperante que el internet o la página vaya tan lenta ahora vale algún motivo bien no ha enviado documentos espérate pues entonces no era por ahí no ha enviado todavía haga clic ah sí, 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 sí si era ahí si era ahí es que como todavía no lo he hecho en ninguna cuenta porque tengo que hacer las fotos y demás pero sí es aquí es aquí haga clic para completar su KIC vamos a dejarla vamos a clicar aquí a ver si olvida el último verificar si es aquí si es aquí vamos vamos que sale la procesión qué pena vamos chiquito imagino que el motivo será que ahora mismo hay mucha carga en la página supuesto que muchos compañeros están haciendo este proceso otros habrán recibido a su correo ya los datos de acceso y otros pues conocerán esto que yo estoy informando ahora por lo tanto mismo ahora mismo habrán muchas personas miles de personas habilitando su gabinete que quiero yo pensar que es el motivo para que la página vaya tan lenta pero en este caso va lenta además bueno para completar su KIC es de eso estoy bueno pues ya quedará a ver quién aguanta más la página o yo ahora aparece vale pues entonces esto es tan sencillo como cualquier verificación de cuenta aquí aquí le ponemos nombre a la derecha apellido número de teléfono con el código país o sea más lo que sea toda la numeración seguida código país número de teléfono fecha de nacimiento el seso nombre de usuario de Telegram los campos que no veáis con asterisco no son obligatorios nombre de usuario de Telegram no es obligatorio la dirección en fin es bastante intuitivo todo esto campos con asterisco obligatorios campos sin asterisco no es obligatorio y aquí nos vamos a los documentos que tenemos que subir en este caso se puede verificar o bien con pasaporte con DNI o con licencia de conducir seleccionamos la que vayamos a utilizar si vamos a utilizar la tarjeta de identificación vale pues aquí abajo nos pide para subir los archivos simplemente leer es muy sencillo leer lo que os aparezca y lo sabréis hacer en este caso hay que tener un poquitín de cuidado me he dado cuenta yo porque yo tengo unas fotos aquí en mierda de dos pero no me valen porque pesan demasiado las fotos no deben de pesar más de un mega aquí lo pone los archivos no pueden tener más de un mega en el supuesto de que las fotos que tengáis tengan más pues buscáis en internet páginas para reducir el peso y lo encontraréis perfectamente entonces aquí en el primer botón subir la parte de arriba en el segundo la parte perdón la cara de adelante del DNI en el segundo la cara de atrás y en el tercero un selfie como siempre mucho y aquí nos piden un comprobante de dirección ya os digo que esto es igual que la verificación de la cuenta de Boric comprobante de dirección gubernamental que esto puede ser pues un documento de empatronamiento o cualquier factura de luz teléfono agua cualquier teléfono cualquier documento cualquier factura que esté a nuestro nombre que acredite la dirección que hayamos puesto anteriormente cualquiera de los documentos que vayamos a aportar pues los subimos aquí con la precaución de que no pesen más de un megas marcamos todas las cuadras digo esto le damos adelante y a partir de ahí ya tenemos nuestra cuenta verificada ¿de acuerdo? es bastante entiendo yo que es bastante sencillo pero para el efecto esto es lo que quería decir ya haré otro de cómo vincular una billetera para para el tema de traspasar los box coins y demás etcétera gracias gracias gracias